Bien amigos, como hemos adelantado, estamos con la grata compañía de una artista nacional de renombre, una difusora de la cultura peruana, seguidora de nuestro taita José María Arguedas, quiere Andahuaylas, y nosotros la queremos mucho también. Le damos la cordial bienvenida, las gracias por estos minutos a Margot Palomino. Margot, bienvenida a Andahuaylas, bienvenida a El Emprendedor. Gusto de saludarte y recibirte. ¿Cómo estás? Realmente feliz de estar una vez más en Andahuaylas, en esta tierra bendita, cuna de una de las máximas figuras de la cultura nacional como es José María Arguedas. Feliz de reencontrarme con amigos en San Jerónimo, en Andahuaylas, Talavera, y pues disfrutando no solo de la belleza de su paisaje, del calorcito que ya empieza a darse, pero sobre todo del calor humano, de ese afecto tan rico que saben dar los apurimeños, particularmente de esta zona, de esta región. Disfrutar de esa producción culinaria, extraordinaria que tienen. Feliz, realmente muy feliz, Marino, de verte también después de mucho tiempo, y poder compartir y poder hacer llegar un abrazo de cariño, de gratitud a todos nuestros hermanos de Andahuaylas, de Talavera y de San Jerónimo, que particularmente es a donde siempre que vengo, pues me acogen con mucho cariño también. Qué bueno, qué bueno, Margot, que estés con nosotros en Andahuaylas, en San Jerónimo, acá en el Valle. Sabes que acá la gente te apreciamos mucho, te queremos mucho. Dime, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo está tu trabajo literario ahí con las canciones? Ese sentimiento con el cual interpretas, ¿cómo estás en ello? Bueno, pues tengo la total seguridad de que todos los días aprendemos cosas, aprendemos nuevamente. En realidad yo he venido a Purimaj ahora gracias a la invitación de la Universidad Micaela Bastidas y del municipio de Tamburco, a un merecido reconocimiento y homenaje a Micaela Bastidas y conmemorando los 242 años de su paso a la inmortalidad como un ejemplo de mujer, de mujer campesina, de mujer inteligente, de mujer sabia. Entonces he aprovechado para venir a Andahuaylas y regreso a Bancay, que mañana hay el cierre de las diversas actividades que se han dado conmemorando esta fecha. Luego te puedo comentar que estamos en esa experiencia maravillosa de aprender todos los días. He escuchado en Bancay a unas mujeres bellísimas, unas mamitas, una mamita santosa que me hizo recordar un personaje de las novelas de nuestro taita José María Arguedas. Una chicha deliciosa también allí y cantar sus carnavales con una singular particularidad y realmente hermoso que me ha provocado y me ha hecho sentir limitada porque no conozco, no sé expresarme de esa manera. Entonces hay muchas cosas que aprender. Hemos tenido una reunión acá en casa de Alejandro también con algunos amigos músicos, artistas, de los cuales hay mucho que aprender y mucho que decir también. Entonces estamos permanentemente en eso, estamos haciendo un trabajo de musicalización de poesía de nuestros grandes poetas, no solo peruanos, también universales. Estamos en eso siempre ávidas de seguir aprendiendo, conociendo, sabiendo y aprendiendo de esa sabiduría infinita que tienen nuestros pueblos. Y difundiendo de manera magistral como lo haces, las canciones que interpretas. Amigos, Margot es de Moquegua, natural allá, pero en Andahuayla la queremos mucho. Interpreta canciones en quechua, claro que ella no ha del quechua como hubiera querido, pero sí lo hace. Es cuestión también de aprender de memoria este tipo de canciones, Margot. Bueno, la mayoría de amigos, hermanos que me escuchan son muy generosos en su crítica con respecto a lo que hago. Y pues muchos tienen la certeza de que soy de otro lugar, de que soy de Ayacucho, que quiero también entrañablemente a Ayacucho. Le debo mucho porque gracias a su música tuve la suerte de que espacios como Apurimas y otros lugares también quisieran o aprecian el trabajo que vengo realizando. Entonces, cómo no amar nuestra música tradicional, cómo no amar esas raíces, cómo no conocer fundamentalmente esa cultura extraordinaria de nuestros pueblos. Cómo no sentirnos orgullosos de comprobar día a día esa diversidad cultural que tiene nuestro país, que somos ricos. José María Arguedas no se equivocaba cuando decía que somos un país extraordinariamente rico, que tenemos una diversidad no solo de recursos, sino fundamentalmente cultural y que imitar a alguien desde cualquier lugar de nuestro país es algo escandaloso. Entonces, pues tenemos tantas cosas realmente tan valiosas que es realmente gratificante poder comprobar que esa cultura viva sigue vigente, sigue latiendo en el sentimiento, en el alma, en el sentido de la gran mayoría de hermanos apurimeños, abanquinos, arequipeños, tijamarquinos, etc. Claro, ahora mira, como este, vayamos un poquito a hablar sobre el Teita Arguedas y mira cómo los seguidores se atraen y se juntan. Ahí estás en la casa de Alejandro, que es casa, museo, taller. Y Alejandro tiene una de sus principales inspiraciones en la obra de Arguedas, justamente, ¿no? Y tú también eres, pues, bastante difusora de la obra de Arguedas. ¿Cómo es que nace tu relación, tu cercanía a Arguedas, Margot? Mira, tú has dicho, yo soy de Moquegua. Cuando era niña tuve la suerte de tener, también haber nacido en un pueblo muy lindo, muy querendón, muy parecido a Anahuaylas, muy cálido y una madre que amaba la poesía. Entonces, mi madre nos enseñó a amar la poesía y en mi casa hacíamos actividades en familia. Entonces, había una especie de competencia entre los hermanos, quien aprendía más rápido, largas poesías que nos enseñaba mi madre. Y entonces, y nos enseñó también el amor por la lectura. Entonces, yo salgo de mi tierra muy pequeña y me voy a Lima. Y en Lima, pues, Lima es, pues, un gigante. Extrañaba mucho mi tierra. Y una manera de acercarme a ella era justamente a través de lo que había aprendido de niña. Y en ese momento, estudiando secundaria, ya uno empieza a leer también a Arguedas, ¿no? Sus cuentos, ¿no? Su agua, su guarmacuya, su sueño del pongo y luego sus grandes novelas, ¿no? Entonces, esa forma, ese amor tan entrañable con la que José María Arguedas pinta su trabajo, pues, me acerca también a mi tierra. Entonces, para mí Arguedas empieza a ser una especie de referente muy valioso, ¿no? Por supuesto que Vallejo y luego Mariate y luego Izquierdo Río, Ciro Alegría y Manuel Escorza empiezan a llenar mi mundo. Este, sin duda, José María Arguedas es, ¿cómo te explico? Es nuestro padre que nos enseña a sentirnos orgullosos de lo que somos. Nos enseña a afirmar nuestro sentido de pertenencia con el lugar donde vivimos, donde nacemos. Entonces, pues, cuando se llega a la universidad y uno tiene una visión mucho más amplia de las cosas, se da cuenta que no podemos dejar de reconocer a tres pilares fundamentales de la literatura, que son Arguedas, Vallejo, Mariate y, por supuesto, todos aquellos que nos brindan en sus obras la posibilidad de ser cada vez mejores seres humanos, más empáticos, más solidarios, más fraternos. Amar ese sentido de igualdad, de fraternidad, ¿no? Rechazar la injusticia, etcétera. Entonces, todo eso motiva en que seamos seguidores de ese camino, de ese ejemplo de vida que nos dejan. Si me has dejado de amar, mi amor, que la dicha te acompañe. Si me has dejado de amar, mi amor, que la dicha te acompañe. ¿Qué importa si llora mi alma, qué importan las amarguras? ¿Qué importa si llora mi alma, qué importan las amarguras? ¿Qué importa si llora mi alma, qué importan las amarguras? Hay envolvido una calle, mi amor, donde vengo a recordarte. Hay envolvido una calle, mi amor, donde vengo a recordarte. Yo soy una guitarra que muere sin tus caricias. Yo soy una guitarra que muere sin tus caricias. No le arranques a mis labios el cuchillo de tus besos, ay, Silvia. No le arranques a mis labios el cuchillo de tus besos, ay, Silvia. De mi amor la llama, este vivo incendio. ¿Cómo abrazar no ha podido, tu helando pecho? ¿Cómo abrazar no ha podido, tu helando pecho? Sin duda, aquellos que quieren un cambio para mejor en sus pueblos siguen el derrotero de estos personajes tan valiosos de nuestra cultura y no solo de nuestra cultura nacional, sino universal. Claro, qué interesante escucharte, Margot, y ahí se explica por qué eres una seguidora y difusora de la obra de Arguedas. Ahora, en Andahuaylas, efectivamente, todos llevamos el ADN de Arguedas ahí en el corazón, en el sentimiento. En adelante, ¿qué proyectos estás, Margot? Bueno, seguimos. Como te decía, queremos hacer una producción de poesía musicalizada, de poetas como Juan Gonzalo Rose, como Hildebrando Pérez Grande, por ejemplo, Roncal, Lucio Nieto, poesías de César Lébano, el periodista, que ha dejado cosas muy bonitas y que ha sido un seguidor de José María Arguedas también y que ha sido un ejemplo y sigue siendo, sin duda, un ejemplo del buen periodismo. Y bueno, estamos preparándonos para hacer un recital en Lima de las últimas canciones que estamos incorporando a nuestro repertorio. Luchando día tras día, alito de la esperanza. Luchando día tras día, alito de la esperanza. Cantamos las alegrías, huívala, huífalita ahí. Cantamos las alegrías, huívala, huífalita ahí. Alito de la esperanza, peregrino de la vida, volveremos a la fiesta, huívala, huífalita ahí. Volveremos a la fiesta, huívala, huífalita ahí. Zapateando me quieres, zapateando te quiero, canta carnavales para la tierra. Canta todo el universo, huívala, huífalita ahí. Canta todo el universo, huívala, huífalita ahí. Zapateando me quieres, zapateando te quiero, canta carnavales para la tierra. Canta todo el universo, huívala, huífalita ahí. Canta todo el universo, huívala, huífalita ahí. Que me vaya a dar un baño a mi tierra bendita, a mi querida tierra. Hasta Moquegua. Para acumular energía. Así es. He venido acá a energizarme también a Andahuaylas, a la que amo. Poder estar en Sondor, en Pacucha. Poder comer el cuicito delicioso que preparan por acá, parecido a algo en mi tierra. Entonces, y luego, pues, preparando un viaje que ya tengo proyectado en el mes de septiembre. Qué bueno, qué bueno, Margot. Y básicamente vives con el sentimiento con el cual interpretas tus canciones y por el cual el público te identifica, te sigue y te quiere. ¿Qué mensaje le das a la juventud en cuanto al valor que tiene Arguedas en la cultura, en la cultura de nuestro país? Sin duda, los aburimeños deben sentirse orgullosos, sobre todo los jóvenes, de tener un paradigma, un referente tan valioso como José María Arguedas. Vivimos tiempos sumamente difíciles y, sin embargo, yo creo que si seguimos ese derrotero, ese camino que nos han dejado personalidades como José María, pues vamos a tratar de encontrar la forma de que con armonía, con amor, con amor a nuestros pueblos, podamos lograr ese mundo que soñaba también Arguedas. De repente es una utopía pensar en un mundo donde no haya injusticia, donde todos tengamos la posibilidad de tener salud, educación, vivienda, que nos permita vivir dignamente. Y yo creo que si somos honestos, si rechazamos lo fácil, si propugnamos una sociedad con valores, creo que se puede alcanzar eso, porque recursos tenemos, Perú es rico en recursos. El problema es que quien maneja esos recursos a veces no tiene la sabiduría y no tiene la honestidad como para que esos recursos sirvan para que las grandes mayorías vivan dignamente. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen la posibilidad de prepararse, estudiar, amar lo suyo y, sobre todo, afirmarse en valores ancestrales, en esos valores que nuestros ancestros nos han dejado y que se sentirían felices de que sus descendientes afirmen esos valores y puedan contribuir a que nuestra sociedad cambie y que podamos formar seres humanos mejores, más humanos realmente, seres verdaderamente humanos. Qué bueno, qué bueno, ahí está la diversidad también de tu obra, tus interpretaciones, Ischú, Trilce, Pecado de Amor, Ángel de mi Vida. ¿Cómo te gusta Pecado de Amor, Marino, eh? Sí, sí, en realidad, mira, el sentimiento con el cual interpretas a Margot, como te lo dije, es único. Y cuando escuché en tu interpretación dije, qué bonito. Ya después uno se entera del contenido de la canción y obviamente te gusta más, ¿no? Margot, que sigan los éxitos. Muchas gracias por estos minutos. Siempre bienvenida a La Guaylas. Quiero agradecerte, Marino. Quiero agradecerte. Y una vez más, reiterar mi agradecimiento a Cruz de la Vera porque en una coyuntura, hace algunos años atrás, hicimos todas las semanas encuentros sarguerianos mostrando la diversidad cultural, poética, musical, etcétera, que teníamos en nuestro país en ese momento, ¿no? Y muchas gracias, Marino. Un abrazo a todos los apurimeños y al Perú entero, ¿no? Que nos ve o que nos va a ver. Sí, muchas gracias, Margot, a ti. Y síguelo pasando bien. Los días que estés en Andahuaylas, es tu casa, donde se te quiere mucho. Gracias una vez más y estamos en contacto. Gracias, Marino. Un abrazo.